Bien amigos, perdígase la otra monedita Me metí aquí para adentro Donde está aquí la casita Aunque está muy Muy lleno de hierbas De la maleza Pero vean Creo que hace como una Josefa Ah no, creo que otro centavito o que No, creo que va a ser una de 5 centavos Como el calendario Azteca Si Aunque no me puedo cambiar mi teléfono Pero si A ver que año es Si, 5 centavos Hasta checo el año Bueno, buena pieza, verdad A ver si sale un año bueno Bueno Ya que seguimos Porque ya andamos en las últimas del día Porque ya Ya es tarde